El Ayuntamiento de Motril en los últimos años ha realizado una labor destacada para convertir a Motril en una ciudad puntera en cuanto a infraestructuras culturales. Se refiere a rehabilitando edificios que se encontraban prácticamente en ruinas como por ejemplo el Museo de Historia, la Sala de Exposiciones Almacén de Azúcar de la Fábrica del Pilar, el Centro Geominero de los Cerros del Toro o el Museo Preindustrial del Azúcar que es donde nos encontramos ahora mismo y donde nos acompaña la alcaldesa de la ciudad Luisa García Chamorro para dar a conocer un poquito mejor el patrimonio cultural de Motril. Bienvenida Luisa. Hola. Estamos en un museo que cada vez es más visitado ya no solo por los motrileños sino por toda la gente interesada en la fabricación de este producto del azúcar en época preindustrial. Bueno tenemos que decir que todos los museos que tenemos en Motril de los que hablaremos a continuación son muy importantes pero sin lugar a dudas este bueno pues por la temática que tiene y por el número de visitantes pues podemos decir que es la joya de la corona de los museos de Motril. Hay que tener en cuenta que en lo que va de año han sido 9.500 las personas que ya han pasado por estas instalaciones museísticas lo que supone un incremento de 2.000 personas más respecto al año anterior. Bueno esto fundamentalmente viene motivado por varios convenios que se han firmado con el legado andalucí para promocionarlo. Igualmente bueno pues se está haciendo una promoción muy importante cuando vienen los cruceristas a Motril. También también hay que destacar el convenio firmado con motivo de 50 aniversario de la bodega de Ron Montero bueno pues llegó a un acuerdo de visita gratuita a las personas que fueran también a la bodega para intentar hacer una especie de circuito. Tenemos que tener en cuenta bueno pues que los orígenes industriales de Motril pues parten precisamente del azúcar. Y es una obligación de las instituciones públicas pues dar a conocer nuestro pasado y en este caso bueno pues vamos a seguir apostando por este museo preindustrial de la caña de azúcar. Vamos a seguir potenciándolo porque entendemos no solo ya desde el punto de vista cultural sino también desde el punto de vista turístico es muy importante para la ciudad. Y es que verdaderamente los museos de Motril son verdadera joya pedagógicamente hablando también. Sí bueno aquí no solo este museo interesa a escolares que prácticamente yo creo que han pasado ya todos los colegios de Motril y de la comarca pues para ver cómo era la transformación de la caña de azúcar en azúcar. Sino que también interesa mucho a las personas mayores y lo que estamos detectando es que cada vez más conocido también fuera de Motril. Lo estamos dando a conocer a través de los turoperadores y a través de la agencia de viajes como decía anteriormente como un turístico, como un aspecto turístico, un ingrediente turístico más de nuestra ciudad. El museo de historia también ubicado en el centro de la ciudad también está teniendo muchísimas afectaciones ¿no? Ya inaugurado hace tres años. Bueno también hay que decir del museo de historia de Motril que durante este año 2013 han sido 5.000 las visitas que ha recibido también de colegios. Intentamos potenciar este museo desde el punto de vista histórico para que nuestros escolares, para que nuestros niños conozcan la historia de Motril. Estamos potenciándolo también con exposiciones. Bueno pues ahora mismo se está desarrollando una exposición a la cual bueno pues animo a los motileños a que vayan a verla dentro del ciclo de imágenes con historia de Motril. Bueno pues ya pudimos tener la oportunidad de ver imágenes antiguas de la feria de la patrona de la feria de agosto. Tuvimos la oportunidad de ver bueno pues imágenes de Semana Santa también antiguas y ahora bueno pues la temática es los colegios, la antigua escuela. Decir que lo más importante por decirlo así de estas exposiciones que se están llevando a cabo, este ciclo de exposiciones de fotografía antigua que se está llevando en el Museo de Historia de Motril es que están participando los vecinos, son los propios vecinos los que traen fotos antiguas de Motril y eso yo creo que es muy interesante. No solo estamos sacando fotos del archivo municipal sino que también estamos exponiendo fotos de ciudadanos, de vecinos que tienen fotos. Bueno pues la verdad que es muy interesante también para conocer la evolución de nuestras fiestas, la evolución de esta Semana Santa, la evolución de nuestros colegios, de nuestras escuelas y eso es muy importante. Por otro lado bueno pues esto tampoco podemos olvidar el contenido específico de este museo que es la historia de Motril. Y en este sentido bueno pues hay distintos ejes temáticos y a través de conferencias que se llaman un ciclo de conferencias, el museo pieza a pieza, bueno pues se coge una pieza de cada eje temático y donde un experto en la materia pues da una serie de charlas y conferencias para conocer también la historia de Motril y la verdad que está teniendo también mucho éxito. Pero bueno el Museo de Historia de Motril no solo sirve para albergar pues este tipo de exposiciones o la exposición fija que tiene de exposiciones de Motril sino que también estamos sacando provecho en el sentido de hacer allí actos culturales. Hace poco bueno pues fue la presentación del libro de García Herrera que tuvo también y es también una forma de llevar la gente a los museos haciendo allí actividades culturales. Claro un marco encantador y ya lo saben porque además de la colección permanente tenemos esas interesantes exposiciones temporales con la participación de todos los ciudadanos. Ahora alcaldesa si le parece vamos a ver un vídeo donde se muestren los diferentes museos que hay en la ciudad. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Alcaldesa usted personalmente se ha empeñado en acercar la historia de Motril a todos los ciudadanos y desde luego desde su gobierno se ha organizado un concurso de relato llamado Tu Historia para un Museo. Sí bueno entendemos también que la gente como le decía anteriormente y con la exposición de fotografía antigua de Motril entendemos que todos tenemos que participar en la vida cultural de nuestra ciudad y bueno pues a través de este concurso lo que se trata es que aquellas personas cuenten su anécdota y la verdad es que está teniendo mucho éxito. No hay mejor canal para conocer la historia, nuestra historia de dónde venimos, de dónde venimos, de aquellas personas mayores que tanto, tanto tienen que ofrecer a las nuevas generaciones de motrileños y siempre lo hemos dicho para conocer hacia dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos y en esto las personas mayores de Motril tienen un papel muy importante a la hora de formar a esas generaciones de escolares a conocer la historia desde otro punto de vista, ya no desde el punto de vista tan académico sino bueno pues un punto de vista de anécdotas que también quizás pues a los niños les llamen más la atención, las historias que le puedan contar a su abuelo del Motril de antes que leerlo en un libro y por eso bueno pues estamos potenciando este tipo de actividades. Claro que sí. Pasemos ahora al trabajo que se está llevando a cabo en la fábrica del Pilar. Concretamente nos referimos a la sala de exposiciones Almacén de Azúcar, un espacio que acoge exposiciones de gran nivel y de gran calidad. Nos referimos pues bueno al certamen de pintura nacional Ramón Portillo, también tuvimos una exposición de Tasilermia, también se ha llevado a cabo la edición del Festival de Música Sacra, o sea un espacio muy bien definido y precioso en un entorno magnífico. Bueno, lo primero que quiero decir es que los motileños nos tenemos que sentir muy muy orgullosos de nuestra fábrica del Pilar. Dentro de la fábrica del Pilar y gracias a la subvención del gobierno central del 1% cultural pues se pudo rehabilitar lo que usted ha dicho, lo que es la nave del azúcar y se ha aprovechado, se está aprovechando para poner exposiciones. En este caso bueno, la que hay actualmente, la del azúcar, gracias a un convenio firmado con el Milenio Reino de Granada, pues la verdad es que esta es una exposición muy muy interesante, una exposición que se ha hecho con mucho, con mucho mimo, con mucho cuidado, porque como le decía anteriormente, tenemos que velar por nuestras tradiciones porque no se olviden. En el caso de la exposición que hay ahora, que versa sobre el azúcar, sobre Motril, Ciudad del Azúcar, bueno, podemos ver la evolución que ha tenido el azúcar dentro de la cultura también, porque el azúcar al final es cultura. Decir que bueno, que en esta exposición y también como anécdota, decir que hay varias piezas que se han rehabilitado de la fábrica del Pilar por operarios del Ayuntamiento de Motril, a lo cual bueno, pues quiero agradecer, quiero agradecer que hayan destinado su tiempo, bueno, pues a restaurar estas piezas que están ahora mismo en exposición. Son casi 5.000 personas las que han pasado ya y animar también a los motrileños a la que la visiten, que la visiten, puesto que es muy muy interesante. Igualmente, como decía usted anteriormente, yo creo que una de las exposiciones que más éxito ha tenido en la historia de los museos de Motril, de las salas de exposiciones, esa exposición de taxidermia, bueno, que la verdad es que ha sido espectacular. Estamos, bueno, pues en negociaciones con el propietario de estas esculturas taxidermicas, bueno, para hacer una exposición permanente en Motril y hacer una especie de museo, de museo de historia natural en nuestra ciudad, que bueno, pues que también sería un atractivo más para Motril. También hemos tenido, bueno, la exposición del certamen de pintura Portillo, que bueno, pues tiene ya también marcado carácter internacional, ya no solo son obras de artistas españoles las que participan y bueno, pues se hizo la exposición allí junto con también con la sala de exposición de la Casa de la Condesa de Torres Isabel. Al final lo que tenemos que hacer, entendemos desde las instituciones públicas y como usted bien ha dicho, en el caso del museo, bueno, pues del, perdón, de la exposición actualmente de las zúcares en colaboración con otra institución pública. En el caso de la exposición de taxidermia, pues ha sido en colaboración con un particular y yo creo que eso es lo que tenemos que tender las administraciones públicas a intentar a través de convenios, bueno, pues traer riqueza, porque eso al final repercute en riqueza cultural para nuestra ciudad. Claro que sí. Bueno, en cuanto al Parque Geminerio del Cerro del Toro, ofrece al visitante, pues la oportunidad de conocer la explotación minera del yacimiento de fin desde hace dos mil años y ya nuevamente pues está en pleno rendimiento, recibiendo visitas continuamente también. Bueno, pues también es otro museo, otro centro que tenemos en Motril muy importante. Bueno, hay mucha gente que desconocía que Motril en la época musulmana pues fue un importante centro minero en el reino de Granada. Y bueno, pues decir que se ha procedido a su reapertura tras una serie de actos vandálicos que sufrió. Y bueno, pues decir que los fines de semana, lo dicen los técnicos, que es una media de 150 personas las que lo visitan y desde que se abrió pues son casi dos mil personas las que han pasado por allí. Es un museo muy curioso, yo creo que hay muy pocos museos como esos en Andalucía, donde bueno, pues se visita el interior de una mina donde puede ver la historia, la historia de esa mina que al final también es historia de nuestra ciudad. Es decir que bueno, lo que se pretende por parte del ayuntamiento de Motril es hacer un triángulo, el parque preurbano que estamos a la espera de que se haga una serie de mejoras por parte de la Junta de Andalucía y que lo ceda al ayuntamiento de Motril para su explotación entre el parque preurbano, el centro geominero y la charca de Suárez, pues hacer ahí un triángulo para ofrecerlo, ofrecerlo para aquellas personas que buscan, que no solo buscan sol y playa, sino que buscan también un turismo medioambiental y yo creo que Motril, en ese sentido, bueno, pues reúne unas condiciones perfectas para hacer ese triángulo de turismo medioambiental. Bueno, alcaldesa, ya para terminar, ¿qué proyectos a corto y medio plazo se contempla desde el equipo de gobierno en cuanto a infraestructuras culturales se refieren? Bueno, puedo decir que se está trabajando desde el área de Cultura y bueno, quiero aprovechar para felicitar a los técnicos y a su concejal, Alina Vallejo, por el magnífico trabajo y la magnífica gestión que están haciendo con los mermados recursos de los que disponemos, pero bueno, se están trabajando en varias bandas, en varios aspectos, uno de ellos, bueno, pues ya se ha adjudicado la redacción del plan director de la fábrica del Pilar. Tenemos que decir que tenemos ahí también una auténtica joya en la fábrica del Pilar. Lamentablemente, bueno, pues la restauración y la rehabilitación de todo ese complejo fabril, bueno, pues escapa prácticamente a las posibilidades presupuestarias del Ayuntamiento de Motril. Precisamente con la redacción de este proyecto, lo que pretendemos, con el plan director, repito, lo que pretendemos, bueno, pues optar, poder optar a subvenciones, incluso, bueno, a fondos europeos para llevar a cabo la rehabilitación y la restauración de la fábrica, pero para ello, como paso previo, bueno, pues tenemos que tener este plan director. Igualmente decir, y esto es una apuesta personal mía en este sentido, bueno, queremos crear en la Casa Ruiz, que se quedó lamentablemente a medio rehabilitar, pues queremos hacer ahí un gran museo de pintura. En este sentido, bueno, pues se estaba ultimando, había un proyecto redactado, se está readactando ese proyecto a lo que queremos que sea ahora la Casa Ruiz y, bueno, pues se están llevando a cabo conversaciones con un pintor muy importante como es Hernández Quiero, bueno, para que se traslade allí, sea la sede permanente de su obra, así como, bueno, pues la importante biblioteca que tiene, que posee este pintor. En este sentido, bueno, yo creo que está el tema muy, muy, muy avanzado y, bueno, yo creo que en breve, pues podremos anunciar el inicio de la obra, de la obra de la Casa Ruiz para convertirla en ese museo que yo creo que es lo que nos falta, lo que nos falta en Motril, ese gran museo de obras pictóricas. Y, bueno, y por último decir que también junto con la entidad local autónoma de Carchuna y Calaunda y aprovechando la rehabilitación del castillo de Carchuna que hizo la Diputación Provincial con fondos europeos, donde se han invertido casi 600.000 euros, pues entendemos que hay que poner eso también en uso y en valor. Y en este sentido, bueno, repito, a través de la colaboración con la entidad local de Carchuna y Calaunda, lo que pretendemos es que eso también sirva, sirva no solo, bueno, para otras actividades culturales que se están ya desarrollando, sino que también sirva para sede de exposiciones. E igualmente, igualmente se está trabajando, bueno, una apuesta también personal de la presidenta de la ELA de Carchuna y Calaunda, de Conchi y Abarca, de hacer una exposición permanente de la historia del castillo de Carchuna, aunque también la historia del castillo de Carchuna es una parte muy importante de la historia del llano y tenemos que seguir apostando por ese tipo de establecimientos, por ese tipo de museos. Y sobre todo, animar a los motrileños, a los motrileños en sí, a que conozcan su historia a través de los museos. Bueno, pues es muy importante que los motrileños conozcan que tenemos las charcas a Suárez, que conozcan que tenemos esta maravilla, esta maravilla única, única en Europa, como es el Museo Preindustrial. Recordarles que los domingos es entrada gratuita para todos los motrileños, porque tenemos que posibilitar desde las instituciones, desde las administraciones, que se conozca la historia. Animarlos igualmente a participar en las exposiciones de fotografía antigua, aportando sus fotos, que al fin es una parte, una parte de la historia de Motril. Animarles también a que visiten esa exposición estrella en la nave del azúcar, de la fábrica del Pilar, donde vamos a conocer, donde podemos conocer la historia. En definitiva, animar a los motrileños a que participen activamente, como lo hacen, por cierto, como lo hacen en la vida cultural de la ciudad. Pues ya saben, están todos invitados a conocer la historia de Motril. Muchas gracias, alcaldesa, por acompañarnos. A ustedes, como siempre. ¡Gracias por ver el video!